Bueno, y en la consulta médica hablaremos sobre los nódulos de tiroides y cómo se puede prevenir el cáncer de tiroides. Para orientarnos al respecto, está con nosotros el doctor Juan Pagán Rodríguez del Centro Médico Adaptógeno. Doctor, bienvenido como siempre. ¿Es prevenible? Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, primero vamos a definir los nódulos de tiroides. Hay dos razones principales, las más comunes. Falta de yodo o algún problema con el sistema inmunológico, como las condiciones como Hashimoto, que atacan a la tiroides y tienden a producir este tipo de nódulos. Hay nódulos sólidos, hay nódulos líquidos, hay nódulos con sangre o nódulos también que son compuestos, que son nódulos que tienen líquido más sólido. Ok, estos son los que nos asustan, los que son sólidos y los que son líquidos más sólidos. Estos nódulos uno los puede escanear para ver si son nódulos calientes o fríos. Si son nódulos calientes, son nódulos por una tiroiditis, sea por una infección viral, por Hashimoto, las diferentes tiroiditis que encontramos, ¿no? Inflamación de la tiroides. Si salen fríos, empezamos a llorar un poquito porque pudiera ser algún tipo de malignidad. Los síntomas que los pacientes tienen, bueno, básicamente dificultad para tragar, cambios de las pruebas funcionales, que son la TCH, T3 y T4, empiezan a tener variaciones. Obviamente, aumento de peso o disminución de peso, insomnio, irritabilidad, las diferentes cosas que ocurren, dolores musculares, etcétera, 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 que ocurren con los cambios de la tiroides. ¿Ok? Entonces, la mayoría de las veces, el día de hoy, me gustaría hablar de cómo, la mayoría de las veces, a un paciente le sale un nódulo y lo dejamos ahí, hacemos sonograma, lo observamos y no hacemos nada. Pues el día de hoy yo traigo una paciente que salió con sus nódulitos, si podemos ver la primera gráfica, salió con sus nódulitos y ella vino a investigar qué pudiéramos hacer por ella, dice, se veran los nódulos a través de la tiroides, en este caso fue en ambos nódulos. ¿Y esos fueron fríos? Los nódulos, son muy pequeños en este caso, pero ella decidió no mantenerse en observación como hacemos. Actuar, ella quiso. Ella dijo, no, déjame investigar con alguien y le pregunto qué voy a hacer respecto a mis nódulos, o espero que crezcan, o espero que se conviertan en cáncer, o qué voy a hacer. Entonces, pues vino a la consulta, le dimos el tratamiento, le dimos kelp, esto es un regalito para todos los pacientes, el kelp son algas marinas, tiene yodo, por ende, no tienen que consumir sal, que es la fuente principal de yodo, lo cual hace que se tengan agua y sube la presión. El kelp no tiene efectos secundarios, podemos consumirlo para que la tiroides no desarrolle el nódulo. El segundo, la segunda, si podemos ver la segunda grafiquita, después de cinco meses, el paciente con un tratamiento con kelp e inmunologic, ayudamos al paciente a desaparecer parénquima de la tiroides, completamente libre de enfermedad, no defraindodulante y adentifar. Esto fue en cinco meses de tratamiento con nosotros. Entonces, obviamente, es un avance en la medicina porque no tuvo que el paciente esperar a que esos nódulos crecieran o desarrollar, inclusive, un cáncer en un futuro. Entonces, no tuvo que sacarse su tiroides y desaparecieron los nódulos. O sea que existen alternativas, pero en la clave de esta paciente fue a tiempo, detectarlo a tiempo. Que eran muy pequeñitos, es correcto. Así que, busque información a través de 780-7575, la va a poder encontrar en el Centro Médico de Adaptógeno, doctor. Y también en web, centromedicoadaptógeno.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!